¿Qué es la presencia de Dios? ¿No está Dios acaso en todas partes? Claro que sí. Dios está en todas partes, porque Él es tan grande que todo está contenido en Él. El universo está contenido en Dios. Dios lo llena en todo, dice la palabra, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿qué es hablar de la presencia de Dios? Sí, Dios está en todas partes. Significa la presencia que se manifiesta, que se ve, que se percibe. Cuando Dios quiere, Él manifiesta, hace visible, hace perceptible su presencia de una forma especial. En el pueblo de Israel, cuando todavía no se había manifestado la gracia que nos permitía tener adentro esas experiencias, Dios se manifestaba como una columna de fuego o como una nube protectora. y era la presencia que los acompañaba. Pero ahora no hay columna de fuego, no hay nubes. Ahora uno puede percibir la realidad de Dios en una experiencia personal. Así que hoy la presencia de Dios en un cristiano, cuando se manifiesta, es una experiencia personal, inexplicable. Yo creo que se podrían escribir tomos y tomos de libros acerca de la presencia del Señor y no terminar de explicar de qué se trata. Te cuento que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía un encuentro con la presencia de Dios una vez al año. El sumo sacerdote se preparaba todo el año en una purificación extrema porque el día que le tocaba entraba al tabernáculo, entraba al lugar santo y después corría el velo y entraba al lugar santísimo. Un lugar que si alguien no se había preparado y no era totalmente purificado y con la sangre de un cordero que haya apagado lo que quedó sin cubrirse, entra a ese lugar y era oscuro. Lo demás tenía un candelabro, pero ahí es oscuro, es un lugar pequeño donde estaba el arca, donde Dios manifestaba su presencia. Y él se arrodillaba ahí y se ponía a adorar al cielo en esa oscuridad y el cielo se abría y comenzaba a manifestar la luz de Dios. Él veía el arca del tabernáculo con las alas de los ángeles, que son las alas de oro que estaban ahí, de esos querubines que estaban arriba y él veía, empezaba a ver su sombra en el piso. Él empezaba a ver que todo cambiaba y se iluminaba y ahí nació esa descripción del rey David cuando declara en el Salmo el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él sentía que Dios estaba tan cerca y más allá de la experiencia visual de la luz, él tenía una experiencia interna. Yo sé que ese hombre se sentía tan pequeño y aunque se haya cuidado un año entero a una perfección extrema, él se sentía sucio delante de tanta santidad. Era envuelto de tal manera por el amor de Dios que ese amor lo conmovía, que yo estoy seguro, la Biblia no lo dice, pero estoy seguro que esa gente estaba quebrantada con lágrimas delante de su presencia. Ahora, hoy, el velo fue roto porque Cristo dio la entrada al cielo para que estemos con Él y todos los que amamos y buscamos a Dios podemos experimentar la cercanía de Dios tan fuerte que nos pone la piel de gallina, que nuestro corazón se acelera, que siento una acción del amor de Dios tan intensa, tan real, que descubrís que todo lo otro y todo ritual religioso queda vacío cuando pudiste decir, estuve con Dios, me encontré con Dios cara a cara y no es difícil si tenés tu corazón como niño y decís, Señor, yo no podría estar en tu presencia, pero por favor perdona mis faltas, mis errores, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. Dios mío, yo quiero sentir tu presencia. Entonces, por causa de lo que Cristo hizo en la cruz, Él limpia tus pecados y Él desciende donde estás. Es más, tu corazón está abierto a Dios y en este momento podés sentir su presencia. El río de la presencia de Dios desciende ahora mientras estás viendo esto. No importa el alboroto y el barullo que haya, vos sentís como en medio de ese ruido un silencio que es el abrazo silencioso del cielo. Muchos en este instante se están sintiendo perdonados, muchos en este momento están derramando lágrimas y no saben por qué. Es que porque tu alma sabe quién es el que está con vos en este momento. Esa presencia la podés buscar todas las veces que quieras, el tiempo que quieras, porque Él está contigo. Así que oro para que recibas esa presencia, abraces esa presencia y nunca más te sueltes de Él. Vas a terminar ese momento, vas a correr a tu trabajo, a estudiar, vas a ir a lo que tengas que hacer y la cotidianeidad te va a quitar esa presencia. Búscala cada día en algún momento y Él estará diciendo, yo estoy aquí, estoy con vos. No es una idea, no es un relato religioso, estoy. Y entonces cuando a alguien le dicen, ¿y por qué crees en Dios? Antes creía sin haberlo visto, ahora en mi interior, en mi ser, me encuentro con Él todos los días. Y después te voy a enseñar cómo hablar y oír a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!